¡Ya está! Hoy estoy súper ansiosa porque este video va a ser un poquito más liviano, más relajado. Voy a intentar sacar una línea de guitarra solamente con mi oído y espero tener suerte. Más que nada quiero compartir el proceso de cómo escuchar una línea de bajo, siento yo, y que podamos pasarla bien un rato, a ver si nos va bien. La canción a escuchar hoy día, y esto va con copyright, así que espero que ustedes me ayuden con su like, con su suscripción y con su comentario, es Virtual Insanity. La primera parte que voy a sacar es esta de aquí, en donde aparece la cucaracha, porque ahí siento que comienza realmente el bajo. Todo lo demás es como los bajos del piano. Desde acá. Entonces escucho algo que suena como... Siempre tararear antes de tocar es buena idea. Fíjate. Eso es lo que yo logro escuchar. Ahora. Perfecto. Esa es nuestra primera octava. Y se nota que es una octava, ¿no? Y luego... Tengo esto. Está medio incómodo para tocar, pero creo que es esto. Ahí ya está. Perfecto. Si esto... Te das cuenta que está como muy abierto. Yo no soy muy... No soy muy adepta a abrir mucho la mano. Entonces lo que voy a hacer es moverlo a este sector. Disculpen si mi bajo... Trastea un poco, pero estuve con un problema de la mano. Ustedes saben mucho. Entonces tengo el bajo más bien en una acción bajita. Si yo tengo esta ahora, esta octava aquí... De mi... Si no me equivoco... No, esto es un si. Claro. Y luego... Esas notas que creo que están tocadas con eslab. Claro. Están tocadas con eslab. Voy a hacer pop. Voy a hacer slap. Y tamp para arriba, para no complicarme. Yo creo que la primera línea ya la tengo más o menos. Creo que es eso. Creo que es eso. Disculpen, le voy a bajar un poquito el bajo. Bajo. Creo que es eso. Está difícil. Sí. Ahí está. La siguiente parte... Perfecto. Escucho esto. Estoy sacando solamente las tónicas, ¿no? Ahí hay un montón de articulaciones, pero yo lo que escucho es esto. Si no me equivoco. Yo siento, siento, de manera súper personal, que sacar las tónicas primero, antes del arreglo. O sea, por ejemplo, si acá se tocan estas notas. Yo creo que más como cosa más principal es solamente como darle prioridad a las tónicas y después ver qué arreglo se está haciendo, ¿no? Pero captar las tónicas a mí me parece maravilloso. Bien, ahí escucho una octava. Y un muteado. Me parece que eso es lo que suena en ese sector. Eso. Y luego... Escucho el rebote de la octava del Fa sostenido. Ahí sí. Ustedes se preguntarán por qué no estoy tocando así, porque en realidad escucho que todo está como muteado. Es como muteado de mano. Es mi opinión, ¿eh? Se escucha la otra octava. Esa octava que está en el sol sostenido. Y luego... Hay una nota muteada entre medio. Eso suena. ¿Alcanzan a escuchar eso? Creo que ya lo tengo. Creo que esa línea es... Me parece que es algo parecido a eso, ¿eh? Por ahí va. Pónganse audífonos si quieren escuchar este video, chicos. Línea. Creo que es algo parecido a eso. ¿Bien? Voy a intentar tocarlo arriba para... Contrastar. Música Creo que por ahí va. Ay, se me queda pegado en la imagen, pero ahora creo que volví. Ya. Perfecto. Creo que eso es. Disculpen como que mi compu perdió los estribos en algún momento, pero creo que esa es la línea. Esto yo sé... Que le está pegando dos veces con Slap. Pero no puedo hacerlo tan rápido. Por eso le pego con el Thumb para arriba. Ahí ya está. Una vez más. Música Bien. En ese sector creo que hace solamente un slide. Muy bueno. Nos vamos a la segunda parte. Música Buenísimo. Por eso yo te decía. Ese sonido... Música Que ya habíamos tocado... Hacia el Fa sostenido... Te das cuenta que está súper muteado. Música Súper muteado. Escúchalo una vez más. Mira. Música Tremendo. Música Es un movimiento cromático. Fa sostenido. Sol. Sol sostenido. Y creo que tiene octavas ese movimiento cromático. Música Pero está muteado completo. Música Música Va. Música 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 Hay una nota fantasma Antes de esta notita de acá De un 2, si no me equivoco 2 sostenido Claro, eso es Sí, sí, se supone que es lo mismo Podría sonar así Pero me preocupa que Bajar y subir la mano sea difícil ¿Será que está muteado acá Como con una técnica que no conozco? Bueno, vamos La misma fórmula Y acá Perfecto Mi, fa y fa sostenido Entonces Creo que es eso Gromántico Va, creo que va a estar Listo Descubrí una fórmula creo más como cómoda para esto El golpe fantasma Aunque yo lo sé que el golpe fantasma lo da en la misma nota En donde va la tónica Yo creo que lo puedo hacer con el pop de manera más fácil Fíjate Creo que me queda más cómodo que hacer dos veces el pulgar No puedo dos veces el pulgar Creo que esas dos tónicas vienen luego Con una escena Fíjate Fíjate Y se da vuelta creo en la misma línea, claro, se da vuelta en la misma línea, es un loop de esa fórmula. Ahí, la primera rítmica está bien. Claro. Creo que es así. Sí, exacto, yo estaba haciendo esto y esto. Bien. Una última vez y yo creo que podemos unir todo. Bien. 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 Esa estuvo muy difícil. hay unas rítmicas que todavía no entiendo bien pero creo que fue un buen intento yo creo que la dificultad número uno de esto no es tan difícil la parte de las octavas sino que la parte de la rítmica yo creo que acá estoy este es mi límite pero ha estado buenísimo y creo que se sacó bien la cantidad de notas fantasmas es impresionante y esta cosa para los bajistas esta cosa del slap doble para abajo es solamente eso, ¿no? acá no me acomoda ¿será bueno hacer el tanf para arriba? prometo grabar un ring de Instagram con esto bien tocado que la canción es bastante linda pero por ahora eso es todo por hoy con el bajo espero que el video te haya gustado un montonazo siendo el primer video de bajo que hago y te veo en otra ocasión con este hermoso instrumento soy Lore, te dejo un beso chao chau 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 Gracias por ver el video.